Hugo Martínez, presidente de la directiva de la Asociación de Locatarios del Mercado Centenario, enfatizó que el objetivo de la ceremonia fue entregar equipos de radiocomunicación para mejorar la operatividad de los carabineros en la vía pública. En el lugar fueron entregados cuatro equipos de radiocomunicación de similares características y alcances de los que actualmente usan. También el dirigente se refirió al trabajo de carabineros que vienen desplegando en el sector, donde se está trabajando en temas como la delincuencia y otros flagelos dentro de lo mejor posible, haciendo un diagnóstico urbanístico que cada día va cambiando, ya que en el Mercado Centenario hay gran crecimiento de usuarios, por ello es que para darle seguridad y resguardo, en conjunto con carabineros se está poniendo el mayor esfuerzo y el mayor ingenio posible para darle solución a la comunidad frente a estas problemáticas. Con esto realmente ha mejorado, yo creo que la iniciativa de carabineros, y le damos las gracias también, carabineros realmente, el aporte que ha hecho, y en el punto tan neurálgico que lo puso esta garita realmente, y no solamente el mercado, todo lo que estamos cercano, digamos, a Vivar, lo que estamos a Rosarana, lo que estamos en Tonzo, lo que estamos en Vía, o sea, han mejorado todo el sistema. Entonces esto, la iniciativa que hicimos nosotros, nosotros con el asunto del cuerpo carabinero, era que nosotros también estemos integrados, más cercanos a carabineros, el sistema de seguridad de nosotros del mercado. Antiguamente este era un sector donde por muchos años existía inseguridad, y a raíz de la implementación de esta garita y de los servicios también permanentes, que nosotros tenemos las 24 horas del día, se han generado lazos de coordinación, en definitiva, con la gente, y eso hoy día es lo que la gente requiere, la coordinación, la respuesta oportuna, y que hoy día se sella con la entrega de esta radio portátil, que está vinculada directamente con los guardias de seguridad de esta garita y también con la directiva. Así que sin duda, esto para nosotros es una contribución sumamente importante, porque él me decía, antes había un 20% de seguridad, hoy día estamos dentro del orden del 90-100%, y no solamente lo reconocen los locatarios, sino también la gente que circula por este mercado. Con respecto a la toma de conciencia y a la actividad sobre este tema de la seguridad, el mayor Juan Carlos Wilcamán expresó que los ciudadanos de a poco van acompañando los cambios como todo proceso, la toma de conciencia, la educación y la seguridad, donde estos cambios se producen muchas veces impulsados por los dirigentes, destacando la labor del directorio del Mercado Centenario.